Yo que no buscaba nada, yo que no esperaba nada, pero tú ya estabas buscándome, esperándome, abriéndome de par en par el alma Tú, que no querías nada, tú que no anhelabas nada, pero yo ya estaba queriéndote, anhelándote, pintando con tu nombre mi mañana y nos encontramos, no recuerdo cómo el día, el continente y qué más da no ocurren este tipo de milagros a diario, milagros que nos traen felicidad Tú, que no querías nada, tú que no anhelabas nada, pero yo ya estaba queriéndote, anhelándote, pintando con tu nombre mi mañana Yo que no buscaba nada, yo que no esperaba nada, pero tú ya estabas buscándome, esperándome, abriéndome de par en par el alma Y nos encontramos, no recuerdo cómo el día, el continente y qué más da no ocurren este tipo de milagros a diario, milagros que nos traen felicidad Y nos encontramos, no recuerdo cómo el día, el continente y qué más da no ocurren este tipo de milagros a diario, milagros que traen la felicidad